Dile que el sabor de Dios Reyes Echale el sabor Póngale el sabor Esta noche Esta noche Dile el sabor Póngale el sabor De la Martín Carrera Y a Pepita Duarte Sonido Constelación 82 Venga pa' la beba sonidera Que me dejamos La cruz a ver Los chamacos en escena La avenida Viene bailando El esposo del árbol Viene bailando Viene el pueblo más sabroso Donde la mano al dentro Y ven el barrio mexicano 83 Aniversario 28 Donde tuve segundito Estar de aniversario Viene bailando La avenida Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Venga pa' los huevos Chica de ver Viene bailando Milón Es el sabor El sabor El sabor Viene bailando El famoso mil amores El sabor Viene bailando El sabor El sabor Viene bailando Viene bailando con mi boca, el santo del santo del santo del santo del santo del santo del santo. Viene bailando con mi boca, el santo del santo del santo del santo del santo del santo. Viene bailando con mi boca, el santo del 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 s Ya que me estaba yo otra más, que bailaba en la bonita, bailaba más Cuando la mano a la derecha no se acompaña Subtiendo el anago por aquí, subtiendo el anago por aquí Por allá Fue en donde se apartó del barrio mojo Cuando la mano a la derecha no se acompaña Las compadres me soltan Cuando la mano a la bonita, bailaba más Cuando la mano a la derecha no se acompaña Cuando la mano a la derecha no se acompaña Subtiendo el anago por aquí, subtiendo el anago por aquí Por allá Fue en donde se apartó del barrio mojo Subtiendo el anago por aquí, subtiendo el anago por aquí Y los baños Y los baños Y los baños Y los baños Viene bailando, el santo a dos manos Tiene el plan su vida, el santo a la fuerza de mi patrón Esta noche con Oriol Reyes, esta noche con Oriol Reyes Esta noche con Oriol Reyes, esta noche con Oriol Reyes Mi monta, mi monta Sonido Constelación 82 Viene votando mi lugar, Oriol Reyes Viene bailando mi lugar, el santo a la fuerza de mi patrón Mi monta, mi monta, la fiesta de mi patrón Sí, esta noche con Oriol Reyes Mi monta, mi monta, mi monta Mi monta está, no hay otra más Un soñito de pie, por aquí Un soñito de la na, con Oriol Reyes Un soñito de la na, con Oriol Reyes Por aquí, por aquí Viene fourteen... El rey de los sabores de piedra ¡Echale sabores de noche! En la música y el sabores de los reyes Echale sabores de noche ¡Eh, eh, 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 eh! Suntos Constelación 82 ¿Qué sabor es esta noche? ¡Viva! ¡Esta noche! Todos los indígenas 82 Infieres de la lonquita Baila más, aprovecha que en esta cuayota más Baila, baila, lonquita, baila más Aprovecha que en esta cuayota más Suntos de la banda de Fuyuca Oro y Mor� Sonido Constelación 80 Viva! Baila más, aprovecha que en esta cuayota más Suntos de la banda de Fuyuca A la diversión de los tuques de finales y cuantos puntos Llenas de ocho de mil finales, todo gratis Y a poco, y las compras, poniendo la bomba Lo hacen, lo hacen Hay en esta noche súper especial, ponte un musical, Miguel Reyes